buenas qué tal bienvenidos a otro vídeo es verseo soy el delufeo consultor seo y seguimos con la segunda parte del caso práctico de la de lions home que ya os hice un poco de click hangar como se llame vale para que no existe este vídeo sobre el tema de javascript que vamos a ver cómo se está trabajando en la web y es bastante guapo vale y han salido cosas interesantes entonces es muy interesante analizar una página web a través del comando caché dos puntos vale de esta forma podemos ver cómo lee el google google bot toda la parte del html de la web perdonar que estoy aquí haciendo limpieza vale entonces vamos a hacerlo si no me equivoco lo tenía por aquí lo tenía por aquí aquí genial entonces esto lo que he hecho aquí básicamente es introducir el comando caché dos puntos más la url vale que es esto de aquí después google ya te transforma esta url con lo cual podemos ver y esto hemos visto en otros casos prácticos la última vez que vino google en este caso fue el 14 de junio y que somos 16 para que visitó la home y como consecuencia podemos ver en versión su texto le damos aquí cómo se está renderizando la web a nivel de html y podemos detectar buenas o malas prácticas de enlazado entorno entonces aquí podemos ver cómo se está enlazando a a categorías con el cortex comprar ahora lo cual no nos gusta porque no es un corte que es optimizado no es comprar ahora en corte que queremos al cótex en este caso pues podría ser el jardín exterior piscinas vale pues seguramente vamos a verlo tendrían que ser piscinas vale de exterior por ejemplo vale entonces está perfectamente podría ser la 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 corte que tendríamos la 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 corte que tendríamos que utilizar pues nos ayuda a identificar la sala interno y nos ayuda a identificar posible posible posibles problemas de renderizado de javascript vamos a verlo con un caso real yo lo que suelo hacer de acuerdo para analizar cómo se está haciendo trabajando enlazado interno mediante el menú que es bastante importante es aquí ver pues hey mirad aquí está la url y está el enlace por tanto estaba haciendo enlazado interno depende depende vale y entraremos en esto entonces yo ahora si desactivo el javascript que va a desaparecer la cámara también vale el menú no se va a renderizar cuidado con esto vale muy importante porque lo veo en muchos e-commerce entonces salón ya le pongo ratón encima pero se despliegan los enlaces entonces la prueba de guía de oro es y no otra vez a la versión de caché de html vale como he hecho que es el sofá de esquina no pues sofás de esquina tendríamos que ir aquí y sofás veis 12 y dónde está tercera sofás todos los productos de sofás lo veis que está pasando dónde está el enlace de sofás de esquina no está este es el tema entonces obviamente laión son lo hacen muy bien vale pero esto sería un posible tema a optimizar y digo posible porque depende de cómo se quiera trabajar la arquitectura de la web y esto ya es un poco o ya vale es decir tiene sentido si lo han hecho a propósito tiene sentido porque se está trabajando una arquitectura árbol vale y semántica es decir desde la home enlazamos a las familias las familias enlazan a sus familias a las familias enlazan a sus propias sus familias y de esta forma trabajamos una arquitectura piramidal o arquitectura árbol muy lógica vale muy jerárquica porque utilizaciones con lo cual si no están enlazando desde la home para el menú a este a este al sofá de esquina puede llegar a tener puede llegar a tener sentido pero cuando nos vayamos a sofás vamos a verlo por ejemplo sofás que es la familia desde sofás desde sofás esto es lo chulo lo veis es decir de sofás enlazan únicamente a sofás lo veis no hay lanzado interno desde el menú con lo cual por eso os digo que a priori esto es muy importante esto es de las cosas más mind blowing que he visto a la currada tiene todo el sentido del mundo porque de esta forma se trabaja y se cura el enlazado interno solo y exclusivamente para la familia de sofás no se van a las familias anteriores no sea un paso atrás enlazando por eso tienen el no follow en la home ojo con este dato con lo cual hacemos un pequeño resumen vale porque creo que han sido dos minutos que son intensos vale y yo esto siempre había oído la teoría lions home recopilemos se está llevando el top 1 en españa para su sector cuando tenga más tiempo que mirar otros países vale pero para el decoración al hogar sacando a ikea que eso que es de marca se está llevando gran parte del tráfico vale es decir por ejemplo del tráfico orgánico con keywords de categoría esto es lo que quiere cual cualquier e-commerce entonces esta gente está sacando muy buenas prácticas es un caso de estudiarlo de arriba abajo sin parar porque esto es llevado a la perfección extrema de a nivel del atado interno entonces haciendo una recopilación desde la home enlazan a niveles unos desde un nivel 2 que puede ser sofá sólo enlazan a niveles inferiores 3 de la categorización sofás no enlazan otra vez a la 1 lo veis esta forma se trabaja muy bien el clúster por esta razón no hay el menú aquí en esta plantilla y por esta razón cuando os he explicado esto de el enlazado interno de que cuidadito con los javascript y con las urls que hay en el html vale es por esta razón de acuerdo ellos a mi forma de ver lo están haciendo a propósito vale pero hay ecommerce que sin querer que hace enlazado interno desde el menú y no están haciendo esto vale esto es una otra hecha medida vale esto no es tan fácil y los tms suelen quedarse con el menú siempre han puesto en el general head digamos entonces trabajar el sidebar de esta forma si en el menú en el que tiene sentido vale porque si sólo te después te dejas en el menú pero sólo puedes ver sofás te volverías un poco loco a nivel diferente usuario entonces la solución que han dado es muy guay es muy guay vale lo dicho perdonad para pero es que esto es un ha sido un bombazo vale cuando lo he visto en lo que están haciendo por ejemplo en idealista es lo siguen manteniendo y lo dejando follow también es una solución a nivel de experiencia de usuario ya tendría sentido ok seguimos después de este mind blowing vale hemos visto la parte de caché contenidos sin javascript en el caso de sofá de esquinas ya fue explicado a un buscador de web impecable es también espectacular obviamente hay dos finders hay buscadores que nos permiten al usuario que después a experimentar o usar mejor la página pero este buscador me ha parecido muy guapo sofá y te categoriza vale por todas las categorías que hay ya está muy guapo y ahora si yo voy a muebles sofá chester pum lo veis ya me lleva a la categoría indexable obviamente no es enlazado interno esto porque es una url dinámica pero no crea url spam metrizadas por eso cuando vayan meto una patada a la basura por eso cuando veamos el robots txt no tiene disallows internos si para bots vale lo vamos a ver segment de lions home otro tema otro 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 y otra historia que me gustaría darle más caña e incluso hablar con ellos porque mola muchísimo no encontrado el signo como tal no lo encontrado en el xml vale seguramente obviamente lo tienen seguro pero lo que me ha molado es que tiene todo el mundo en su caso tener y para este tipo de e-commerce tener un signo estático como que yo sé que dices sí para tenerlo full controlado perdón por la expresión tenerlo controlado vale porque de esta forma si tienes un signo estático no tendrás problemas dinámicos de ahora ha desaparecido esta url o hasta no index obviamente pues lo tienes que tener al día lo tienes que tener limpio vale pero puede tener llegar tener sentido solo enviar site map de categoría en su caso y un signo de artículos del blog que es lo único que tiene a nivel de formato para posicionar cuidado con esto es que lo veis es muy interesante cuando se hace enfocó en esto cuando todo el mundo hace sólo una cosa por otro lado que lo quería lanzar aquí os dejaré el artículo que habló somos sobre buenas prácticas de signo para e-commerce y después es interesante también que desde el footer con uno follow enlazan a su signo a pecho con una url entonces los formatos he vuelto a la documentación de google y a los formatos al final que se tienen que enviar los sitemaps son los tenéis aquí xml que es lo que más común vale rs mrs y atom punto uno un texto vale lo de prioridad no funciona lo que dice google es que si a nivel de la interna ya trabajas bien vale puede que no hace no haga falta tener un signo se puede llegar a este extremo obviamente yo recomiendo si el signo que enviamos txt para poder hacer análisis segmentados parece lo digo en el artículo de signos para e-commerce pero a donde quiero llegar es que en este caso lo que están haciendo es seguro que no se llama pero están enviando sus consoles y seguramente lo están enviando vale y desde la joven el footer si os habéis fijado cambia mirad esto es el footer sobre el listing si me voy a laión con mirar el footer como cambia 6 y aquí está haciendo son follow y si me voy esto está esto esto es otro nivel a sofás son no sólo perdón que no puesto pero ya se ve con esta roja ves y este también hablamos sobre esto entonces lo dicho se envía el site map desde el footer de la home una de las url es por decir la url como autoridad donde robots.txt cuando miramos los blogs es la que visita más y aquí tiene un site map vale que es un site map es una url de acuerdo con texto y con todos los enlaces entonces también tiene sentido tener este tipo de url es que la antigüedad se hacía así pero a día de hoy también tiene sentido en este tipo de url si te aseguras de no tener urls huérfanas entonces si damos un paso para atrás que está pasando aquí que si lo que querían era hacer el traspaso de autoridad semántico vale desde y no desde el menú nacional propósito esto aquí nos está reventando un poco porque desde el menú al final a un solo clic en el site map están haciendo todo este enlazado todas las categorías que tienen con lo cual es lo que os digo no tengo tan claro no lo tengo tan claro lo que sí que me ha molado es lo del menú vale que en el site para tengan este lanzamiento porque se supone que desde el footer las urls que se hacen desde el footer tienen menos autoridad a nivel de traspaso de page rank por la ubicación con lo cual siendo técnicos y siendo teóricos y rezando realizando el rizo tiene sentido lo que están haciendo vale lo dicho si están llevándose del tráfico orgánico será por algo vale y sobre todo a nivel técnico están haciendo muy bien vale seguimos que estudiando una chapa oye robots txt lo mismo es que es una vuelta limpia la tienen tan controlada y están tan focalizados a nivel de desarrollo con la web que es que no crean urls parametrizadas estado tirando el robots txt hay perdón el script screen in front casi no tiran urls parametrizadas ya lo hemos visto en el buscador no tienen filtrados raros y básicamente lo que están bloqueando son bots vale solamente a nivel de logs para que no los jodan en la expresión y básicamente está bloqueando la pata de imágenes para ella lo veis y salvo meses y después estas parametrizadas que a veces se crean por temas de resultados internos etcétera que de momento no he encontrado ninguna pero por lo demás bueno lo tenéis aquí el robots vale lo veis bloquean y no envían el signo por eso me ha encontrado una buena práctica y lo dice la documentación de google voy a poner robots txt mira por el signo para disposición de google añadiendo tu archivo robos txt o enviándolo directamente a 6 consoles para por eso siempre lo enviamos robots y al 6 console y segmentar lo tenéis el artículo de sitemaps para e-commerce ok sigo no 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 vale perdón entonces la sala interna únicamente a nivel a niveles inferiores eso que os he dicho a nivel de arquitectura árbol mola un montón a fin content indexado vale obviamente lo hacen de coña vale de lions podemos aprender un montón pero me ha hecho gracia no que básicamente en el footer de los listings vale aquí hay un botoncito que obviamente es invisible pero que si tienes la herramienta para visualizar enlaces te encuentras con esta url entonces tienen una url que es paquen obviamente que no se puede entrar bueno no he tenido ningún login pero esto está indexable entonces esto se está indexando y se está enlazando desde uno follow desde el footer este las plantillas de comas esto es un error no pasa nada aquí la idea es que entendáis el concepto de que no se debe enlazar a páginas con no con con 5 content de acuerdo para no gastar la autoridad aunque sea uno solo porque lo solo repito sigue pasando autoridad lo suyo es ofuscar vale para seguimos vale otro tema muy interesante que me ha hecho rascar me ha tocado pensar vale normalmente cuando hacemos cadenas de redirecciones de https http vale estas cadenas de las url es lo que se suele trabajar es vamos con este ejemplo esto tengo que comentar vale este ejemplo perdonad de muchas cosas abiertas este ejemplo entonces cuando yo saco las w dobles tiene que haber una redirección 301 vale entonces me ha vuelto a cargar la sub error de la redirección y lo mismo pasa con la redirección para que no haya contenido lo veis pero 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 si saco esto está dando una url 404 y aquí ha sido vosotros tendría que dar un 301 a la misma url con el con el slash puesto o podría estar pasando lo que pasaba a veces en un e-commerce que se crea una url vale y tiene un canónica apuntando a la otra que también está bien pero a veces se la pasa por el forro de acuerdo entonces al simplificarlo está bien esto no había hacía bueno no es que no he encontrado nunca pero tiene sentido entonces básicamente esto se hace para evitar contenido duplicado con lo cual de esta forma que está evitando es que haya contenido duplicado sin más pero la buena práctica que yo he visto y yo he aplicado en los e-commerce es una redirección 301 a la misma url con el espacio expuesto vale también por un tema de link building porque a veces sin querer te ponen el enlace y no te ponen el último slash con lo cual te aseguras de esto lo mismo que las w vale también por estos temas y después en semrash pues es una guía que habla sobre este tema de direcciones es donde lo que explican os lo dejo aquí vale básicamente que no quiere evitar el contenido duplicado en las urls con barra o no w o si no w vale bueno os recomiendo esa lectura que está bastante guay vale y básicamente hasta aquí el caso práctico de lions home espero que os haya gustado sobre el tema de la url que nos quedó el último vídeo de él que había la paginación de abrir un más como a priori no sería una problemática porque ya os digo esta url no es es decir es la misma como si tuviese esto así vale a priori esto no tiene que ser un problema o un error el problema problemática después sería si es con esos consoles encontrásemos esa url vale y estuviese compitiendo a la misma intención de búsqueda aquí sí que sería contenido duplicado pero a priori no es un problema además que cuando vas a la página 2 es que hace este enlazado con javascript vale entonces no sería un problema lo dicho espero que porque quería dejar esto claro he dicho espero que os haya gustado el vídeo deciros esto que tenéis el curso deseo para comer gratuito que tenéis un curso deseo para la web de clasificados que también es gratuito que este año creo no creo que los vaya a poner de pago vale los quiero mejorar mucho más quiero poner muchos más ejemplos y poner muchos más casos reales a la teoría está puesta pero la idea es que cada clase tiene la parte teórica y voy añadiendo casos reales que los clientes me dejan compartir o incluso cuando este tipo de casos prácticos después también tenéis un enlace a todas las entrevistas de los e-commerce que voy encontrando por el mundo podcast vale que me molan mucho marketing por e-commerce los mismos de crisp estudio con el podcast de e-commerce también el de product hackers de jose con si no produjo que es correcto también y después aquí os voy también enlazando los estudios que voy realizando de e-commerce porque soy una persona curiosa y voy a una mano con vuestro e-commerce a nivel de visibilidad en google contactarme nos vemos el próximo vídeo chao